En los próximos días, los diputados de la Asamblea Nacional podrían estar aprobando una iniciativa de ley que envió el Ejecutivo para desarrollar operaciones de marinas turísticas en las zonas costeras de Nicaragua. La propuesta pretende incentivar a través de inversiones de las marinas, actividades de pesca deportiva, de captura y de liberación en los espacios donde atracarían yates que ofrezcan los servicios al turista. Inmediatamente, hermano, ¿qué va a pasar? Inmediatamente eso viene a fortalecerlo, el turismo y darle la bienvenida, digamos, si quizás la pasamos antes de Semana Santa, creo que vamos a tratar. O sea, que el turismo, si algunos creen que solo lo que hemos venido haciendo, hasta ahí nos quedamos por el contrario, el turismo siempre ha estado y seguirá haciéndose, avanzando poco a poco con todo lo que hacemos aquí todos los fines de semana y todos los días. El turismo esparcimiento, el turismo social, el turismo recreativo, el turismo religioso, el turismo es deporte, el turismo es la cultura, el turismo, bueno, que son decenas, de centenas de actividades en los 153 municipios. Aunque la iniciativa es aplaudida por la Cámara Nacional de Turismo, por el impacto que generaría en los empleos, atracción de turistas e ingresos al país, Lucy Valenti afirma que el mismo proyecto ya había sido presentado en 2017 por la empresa privada ante el gobierno, pero decidieron engavetarlo sin motivo alguno. Bueno, el segmento que viaja a través de yates es un segmento de poder adquisitivo alto, es un turismo, digamos, caro, que busca buenas condiciones de alojamiento, se le brindan servicios de, digamos, para que puedan atracar y abastecer sus yates en los distintos puntos o los distintos destinos donde van navegando, van cruzando el océano y van buscando lugares donde se pueden parar para descansar, para pasar unos días en tierra, para abastecerse de alimentos, de combustible y, obviamente, el dueño de un yate es una persona que es de un poder adquisitivo alto. Entonces, sí, definitivamente, si este segmento se incrementa, este segmento de turismo, se incrementa la visitación de este tipo de turistas en el país, eso ayudaría a elevar el costo promedio del turista, obviamente, dependiendo de la cantidad de ese tipo de turistas que esté llegando al país. Desde el año 2003, el país cuenta con el único proyecto de este tipo, Marina Puesta del Sol, cerca de Playa El Viejo en Chinandega y cuenta con un hotel de lujo. Este sector de la industria turística atrae extranjeros cuyo gasto promedio oscila entre los 160 a 400 dólares por día. Jimmy Romero, VozTV.